Hola, buenas tardes, jueves, encontramos en la esquina de Pueyrredón y Colón de la ciudad de Villa Mercedes y venimos a ayudar a Laura Bernabéu porque ella está haciendo una feria americana, una feria de ropa y nosotros queremos mostrar un poco, ¿no? Remera musculosa, 150 pesos, jean, todos de marca, 200 pesos Bueno, y queremos hablar un poco con Laura es una de las primeras oyentes que nosotros tuvimos en Radio Latina era impresionante, seguía todos los programas no sé si sigue siguiendo todos los programas como lo hacían en un comienzo cuando yo arranqué con Latina ya hace muchos años atrás, pero sí que en muchas oportunidades tuvo muchos premios y la verdad que está igual que hace 11 años atrás cuando arrancamos con Latina Bueno, vamos a hablar con ella para que nos cuente un poco qué es lo que tiene como venta porque, bueno, tengamos en cuenta que hay mucho para ofrecer y también para aquellos que están ahorrando pueden tener la oportunidad de venir y aprovechar precios de jean desde 200 pesos en adelante hasta 600 pesos Ejemplo, este jean, lo vamos a vender en vivo este jean, mira, espectacular y que es de marca también está a 600 pesos nada más Bueno, contanos, hola ¿Cómo estás, Vanessa? ¿Bien vos? Sí, bien, gracias No, por favor Me ahogué con la salida Contanos de... De pantalones de 200 pesos Sí, a ver, mostrándonos los pantalones de 200 pesos A ver, ¿y qué marcas son también? Son cosiuco, son... Hay tiro bajo y tiro alto también ¿Me traes agua? Bueno, pantalones cosiuco, tiro alto, tiro bajo Y... Hay mucha variedad La mayoría están a 200 pesos Mira, 200 pesos esto allí Bueno, hay desde pantalones, remeritas, musulosas Ya no están en época, pero bueno Hay camperitas Bien Ropa de niños ¿Dallara vende tu ropa? Bueno, vemos, vemos este, este, en este caso Mira, Isil Este pantalón blanco Espectacular 200 pesos también Hay algunos que son, también marca Viga Si, ¿eh? Que son los que usamos nosotros los Viga Que son muy buen... Que tienen muy buen calce Y además... Son pantalones que hoy en día salen 5.000, 6.000 pesos Que son totalmente de marca Bueno, estos pantalones... Bueno, muchas gracias En un segundo puedo perder la voz si es así Cuando me ahogo con mi saliva Lo que vemos es esto, ¿no? El tema de la ropa que está en perfecto estado Recordemos que... Bueno, eras más flaquita que ahora Sí Pero que también tuvo un episodio que perdió la mamá Y que también engordó bastante Y bueno, toda esa ropa que tenía Laura más gordita También la está vendiendo Está en muy buen precio Está en muy buen precio Y está acá en la esquina de Puerredón y Colón Puerredón y Colón es el lugar donde está vendiendo Laura Le decimos... Muchas gracias, Copito Estamos acá en esta esquina de Colón y Puerredón Donde hay una feria americana Y venite más cerca Y el sábado van a traer más ropa Más ropa Bueno, y tenés ropa para mujeres y para niños también ¿Qué tenés? A ver Para niños también Nayara Les voy a mostrar la ropita que ellos tienen Bueno, y contanos por qué llegas a hacer la feria de ropa acá en la puerta de tu casa Habemos carteras, zapatos Hay billutería también ¿Por qué llegas a este punto? Porque estaba trabajando en una escuela Y bueno, fui desalentada Y bueno, la institución laboral me llegó a la escuela ¿Y en qué escuela estabas? En la escuela de los cuarenta ¿En qué escuela de los cuarenta? ¿En qué escuela de los cuarenta? Estabas en las de FLAM De FLAM, pero estaba contratada Y bueno, ahora estoy penando para que me ponen los compuestos ¿Por qué? ¿Por qué se quedaba? En Mede Bueno, y decidiste pasear en la casa Sí, te dediqué a mes, estábamos con Nayara Nayara empezó a vender la ropita para regalarle su mamá Y se lo puede comprarle regalitos Y bueno, ella ahora va a la escuela Pero sigue con su ropita La ropa que no usa más la venden para poder estar mejor Bueno, Laura ¿Y cuántos jeans en total vemos que tenés acá para vender? Y hay como cuarenta pantalones A ver, como cuarenta pantalones de jean ¿Usabas muchos pantalones de jean? A ver, mirá, voy a mostrar Esto es de niños Esto es todo de niños ¿Qué precio tiene esto de niños? Tenés ya más o menos estipulado 300 pesos 300 pesos Hay de 200 pesos también Hay pantalocitos desde 500 Está bien Estamos en la feria americana de la esquina de Colón y Puerredón Y venimos a ayudar a vender un poco En este lugar a aquellos que están conectados Les pedimos que compartan la transmisión también Porque bueno Hay muchos que Como hablamos con Laura el otro día Que nos encontramos de casualidad Porque vinimos a cubrir un accidente Lo que se puede lograr a través de los medios de comunicación También es ayudar al otro Bueno Hoy en este jueves santo decidimos venir Ay, mirá que bonitos esos pantaloncitos Bueno, buenísimo Bueno, y esta bisutería ¿Quién la hace? Yo, que sí ¿Vos haces esta bisutería? Ven y da la vuelta para este lado Contame Me está haciendo bisutería Y que también están vendiendo ¿Cómo es tu nombre? Hola, buenas tardes Soy Jesús Hola, buenas tardes Jesús, ¿cuántos sos vos? Jesús, en pinchaños Bueno, esto lo de la bisutería Lo empecé hace un año Cuando me vine con mi abuela Como es Bueno, yo vi a mi hermano que tenía todo esto Guardado en el placarcito de él Y bueno, se lo saqué por decir Como es Y bueno, después yo empecé a decir Bueno, voy a hacer collares, puseras Para vender Bueno, muy poca gente me compró Muy poca gente te compra Bueno, ahora le vamos a pedir Que te vengan a comprar más Bueno, ¿cuánto está este collarcito? A ver, estos collarcitos Las bolseras que haces Contanos un poco Bueno, los collares están de De 100 en adelante Tienen de 100 pesos Los collares 200 250 ¿Las pulseritas? Las pulseras están a 50 pesos Bien Bueno, ¿y pueden pasar por esta esquina También de Colón y Pueyrredón? Sí, pueden pasar por acá También pueden pasar por la casa de mi abuela Por si quieren comprar Ver Bueno Así que Bueno Jesús, muchas gracias Bueno, muchas gracias No, por favor Estamos en Colón y Pueyrredón De la ciudad de Villa Mercedes Hay también ropa de talles especiales Como en este caso Para gorditos Gorditos ¿Eh? X, X, L ¿X, X, L? Sí, 400 pesos Doble X, L Sí Es esta remera Que está ¿Cuánto? 400 400 pesos Hay también calzados Carteras Muchos jeans Para venir a aprovechar Entre los 200 Y los 600 pesos Que están acá en la esquina Entonces De Colón y Pueyrredón De la ciudad de Villa Mercedes Y todos los paquitos Que quieran venir Y ayudar ¿Eh? Porque hay que ayudar al otro Estamos en este caso Con Qué lindo poder volverte a ver Laura, la verdad Que es bueno Y bueno, creo que Puedes vender mucho ¿Qué le dirías a la gente Que por ahí te vea Que estás acá en la esquina De tu casa? Y pasen Que es barato Y si no les andan Los pantalones Que los traigan de vuelta ¿Sí? Porque sí A veces no hay Cómo medirlos Bueno Lo que queremos Que hay De buena marca Sí Es linda la ropa Y lo que para mí Es usado Para otros es nuevo Así que Bueno Sí, tal cual Bueno, contanos esto ¿Qué más hacer es hacer ese perchero? Y ya cerramos la nota ¿En ese perchero? Sí, vení Vengamos por acá Si mostramos el perchero ¿Dónde está esta remédita? ¿Esta cuánto está? No, no hay problema ¿Este está a 500? 500 pesos está este Es un saquito tipo de hilo Tejido Está a 500 pesos Recordemos que Laura Bernabéu Perdió el trabajo Ella estaba dentro Del plan de inclusión social En la escuela 240 Quedó desafectada Del plan de inclusión Y está vendiendo ropa Su ropa En la puerta de su casa Porque no tiene Otro tipo de recurso Como para salir adelante Entonces Debe hacer eso Que es lo que nos contó En el comienzo de la nota Bueno Acá también Hay otras camisitas Otras reméditas Y hay ropa Para niños también Que oscilan entre los 100 A los 400 pesos Hay unos jeans también De 500 y 600 pesos Sin de niños Para aquellos que quieran aprovechar Y también Bueno, a ver Vamos a ver el vestido Si te abrí Lo podemos mostrar ¿Ese vestido cuánto? 1.200 1.200 este vestido Sí Es parte de la parte que es con estraz Bien Falta una parte que es con estraz Este vestido también De fiesta para aprovechar Bueno, Laura Muchas gracias ¿Sabes lo mejor Que puedas vender mucho? ¿Cuáles son los horarios Que tenés acá? A la tarde 10 No hay horario ¿No? ¿Todos los días? Casi todos los días ¿De lunes a lunes? De lunes a lunes Bueno, en todo el horario Sí ¿Y a qué hora armás todo el puesto? A la vez a los 2 A veces a 3 A las 4 ¿Siempre a la tarde? Sí, siempre a la tarde Bueno, a partir de las 14 horas Entonces en la esquina de Pueyrredón Y Colón Y tienen de todo Hasta calzados Tienen de todo Hay una casaquita canera Que está muy bonito Para aquellos que se quieran Esa es la que Estás en la Sí Que tenías en la percha Vamos a mostrarla ¿Esa cuánto la tenés? Esta es de 600 600 pesos Está muy linda Ahí la mostramos 600 pesos Entonces Esta casaquita Que viene muy bien Otro saquito de lana O de hilo Este es de hilo Sí Con algunos brillitos ¿Y este cuánto? Este está 500 500 pesos ¿Y la camisa? ¿La camisa? 400 400 pesos la camisa Bueno Laura Que vendas mucho Bueno, gracias Gracias, Manny Gracias Y que recuperes tu trabajo Que es lo principal Para que no tengas que estar haciendo esto Que recuperes tu trabajo Es lo principal Es lo principal Bueno, gracias Gracias a vos, Laura Bueno, estábamos acá En la casa de Laura Bernabéu Gracias, Jesús De nada Y también Como es Tienen los zapatos Que Los marrones Y los negros Que están a 500 pesos Cada parte Bueno ¿Esto son tuyo? Sí Son míos Pero Como es No me aprietan Pero Los Los Wendy Tengo para vender Un montón Que es para vender muchos zapatos Sí ¿Y vos con quién Vives a su Yo vivo con mi abuela Elsa Franco Y Y mi hermano Mayor de Agustín Bueno, le mandamos un beso a tu abuela Sí Quiero saludarla Y bueno Les deseo todo Bueno, gracias Gracias a usted Gracias Nosotros seguimos transitando La ciudad de Villa Marse Nos vamos a otro punto de la ciudad Gracias a todos los conectados Y ya saben La ciudad de Alotra Es lo mejor que nos puede pasar Es siempre La ciudad de Alotra En esta circunstancia De Laura Que perdió el trabajo En el plan de inclusión social Estaba en la escuela 240 Y decidió para subsistir Sí o sí Sí o sí Vender La Vender La ropa Su ropa Sacar La ropa de su placar Para poder estar Un poco mejor Económicamente Bueno, nos vamos Otro punto de Villa Mercedes Muchas gracias a todos Acá nos mueve, ¿vale? Sí Estoy bien Gracias a todos los que nos vamos a ver Gracias a todos los que nos vamos a ver